Estamos en las 10 de la mañana, 6 minutos, una jornada fría con 9 grados de temperatura a esta hora aquí en el área metropolitana y con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Delmar Rodríguez, geriatra, gerontólogo. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Con muchísimo gusto. Hoy vino sin campera, sin guantes, sin gorro, sin bufanda. Un poquito más libero. La última vez se peló como cebolla acá. Lo dejó todo ahí, vino abrigadito, lo vimos. Había gente que entró en un supermercado y me habían dicho antes de ese programa, pero doctor, usted dice que hay que estar abrigado y usted no está abrigado. Yo estaba abrigado, pero igual quería más abrigo. Más abrigo. Muy bien, ahí tenemos abrigo. Y es verdad, hay que abrigarse. Bueno, vamos a arrancar con una frase que con el paso de los tiempos se ha transformado en pregunta. Yo la llegué a conocer como categórica. Todo tiempo pasado fue mejor. Hoy en día se ha transformado en una frase que uno a veces utiliza diciendo, bueno, no todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y a qué me voy a referir? A que a medida que van pasando los años, nos sucede, a quienes estamos un poquito grandes, que vamos recordando hechos, sucesos, situaciones. Un poquito grande, dijo. De nuestra juventud. Claro, te vas poniendo viejo. Efectivamente. Y uno, yo qué sé, en la mesa familiar, en determinado tipo de situaciones, a veces hasta incluso reitera determinadas anécdotas, cuentos, situaciones, etc. Y los abuelos dicen, papá, ya la contaste tres veces. Está mal eso de retrotraerse a situaciones o a recuerdos de la juventud. Nuestra gente grande debe hacerlo, no es bueno. Hay controversia con respecto a si es bueno o no es bueno. Sí, tal cual, como aquellos que dijeron, todo es cuestión de medida. La reiteración, el insistir en creer que efectivamente todo tiempo pasado fue mejor, que es un error muy grave, puede hacer que hasta canse al interlocutor. Y en lugar de darle satisfacción a la persona mayor y también al ambiente, compartir, recordar, comparar, causa el efecto contrario, como ustedes decían. Bueno, no me lo digas mal. Otra vez la mula del trigo. Ahí va. Sin embargo, esas reminiscencias, esos recuerdos, esas anécdotas, que cada vez que se cuentan, muchas veces se cuentan distinto. Conviene, como sugerencia para los mayores, que sean breves. No largas. No largas. Conviene no ser insistente, como decíamos, cuando te digan, bueno, espera un par de días y después volvés a la vida. Pero además son vivencias que me reafirman como persona. A la persona mayor, a los jóvenes, en toda edad, recordar nuestra vida, nuestra biografía, nuestras raíces o nuestras existencias. ¿Verdad? Son parte de la vida mía de hoy. Y entonces me reafirman en quién soy y me ubican también. Hay una necesidad del adulto mayor de reafirmarse y, por otro lado, yo noto a veces de requerir reconocimiento de los demás al contar lo que hizo, lo que logró y a veces un poco endulzado ese cuento por el paso de los años. ¿Cómo no? Como si fuéramos personas. A todos nosotros no nos viene mal tanto el halago, como tú decías, sin ser halago, el reconocimiento. Y también el reconocimiento de las cosas equivocadas que hemos realizado y cómo las haríamos ahora. Ahora, quedarse en aquella anécdota y en el pasado y pensar que estamos viviendo hoy aquel mundo no es real. Mi época no es mi época de cuando yo era botija. Mi época es hoy. Cada vez mi época va cambiando en el tiempo y en las circunstancias. Hay elementos tales, tonterías al pasar, te tiro. La lavadora automática. Caramba, liberó a la mujer. Y el hombre, porque hoy la vamos a la par. En aquel momento liberó a la mujer. En aquel momento hace 50 años, ¿verdad? Hoy nos dividimos las tareas, por suerte. Totalmente de acuerdo. Liberó a la mujer. Antes era un tema exclusivo de la mujer. Entonces, la heladera como elemento de conservación de los alimentos, de poder cocinar y guardarlo. Pero esto es nada más que lo que tiene que ver positivo de los medios que nos acompañan en la vida diaria. Así que hubo muchos cambios, muchísimos cambios, que son interesantísimos. Y la gente mayor se ha ido adaptando a esos cambios si supo vivir y si sabe compartir con los jóvenes la vida actual. Y podés hablar del primus, sin lugar a duda. ¿Verdad? Y ahora hay otros medios para preparar la comida y cocinar, para bañarse también. ¿Qué le genera al adulto mayor ese viaje en el tiempo? Olvidémonos por un instante de la reiteración o no de la anécdota. Pensémoslo en un entendido positivo. Claro, pensémoslo en un determinado momento que se... No sé. A ver, vamos a poner como, por ejemplo, el estar mirando el Mundial. Ajá. Y el retrotraerse a Mundiales o situaciones futbolísticas, no específicamente de Mundiales, de otras épocas, en donde de repente sí podemos decir que hay tiempos pasados en donde a Uruguay le fue mejor. Y aparece el recuerdo o la comparación sobre las diferencias. A ese adulto mayor que activa de alguna manera su memoria y empiezan a aparecer imágenes y cosas que nos cuenta, ¿le hace bien o le hace mal retrotraerse? La respuesta en principio le hace bien, porque además de retrotraerse es traer eso a hoy. Y además tiene un sentido de recuerdos visuales, de recuerdos de calor o frío, de recuerdos de aromas, de recuerdos de situaciones vividas muy complejas que en el mundo actual tal vez no tienen mayor cabida. No era lo mismo ser estudiante, ¿verdad? Que yo entré en el 65 en la facultad, que serlo ahora. Una situación social, económica y política totalmente diferente. Y también la conciencia estudiantil y lo que llamábamos en aquel momento el movimiento estudiantil como palanca de fenómenos que querían cambiar el mundo hacia mejor. Y eso de alguna manera ha cambiado muchísimo. Así que hay que adaptarse en todo sentido. Pero es bueno, es bueno recordar y traerlo. Y como transmisión de valores también. Es bueno escucharlo. Como transmisión de valores para reafirmar a la persona mayor y para comentarlo. En esa educación inevitable, familiar y de amigos que complementa o que a veces es más fuerte que aquella formal en la escuela y en el liceo. Pero mirá lo que te voy a preguntar, me paro del otro lado ahora. De acuerdo. Voy por la negativa. Sí, sí. ¿No puede generar también un efecto de angustia sobre esa persona, sobre ese adulto mayor que recuerda aquellas épocas doradas a través del relato desde la... En muchos casos eventualmente puede ser la penuria de la vejez. ¿Cómo no? O desde otro lugar ahora. Sí, hay gente que... Porque hay gente que lo vive como... Ese relato lo vive como... Ese ha sido pesimista tal vez toda la vida. Sí, probablemente. Y le sucede a los 25 años, ya tiene recuerdos que no son agradables, como a los 40, como a los 70. Pero de todas maneras es cierto, sí. Ahí es posible que el grupo de amigos, el grupo de familia sabrá ayudar en causar, si es que la persona mayor misma o el joven no puede hacerlo, en causar hacia una visión más optimista de los sucesos que nos acompañan en toda la vida. En muchos asuntos habemos muchos viejos que tenemos recuerdos de vida que no son positivos, que son muy negativos. Los tenemos muy felices y los tenemos muy negativos. Así que podemos sentirnos mayores, qué perdido, qué horrible, qué espantoso. Pero también podemos sentirnos, che, vos sabés que ando mejor ahora, y por qué andas mejor. Y hay muchas circunstancias que cambiaron, de todo tipo, de familia, de necesidad de trabajo, de tantos asuntos. Entonces, personalmente, cada uno de nosotros podemos tener una biografía y una realidad actual muy diferente. Pero en muchísimos casos, la gente mayor no necesariamente tiene una realidad actual penosa, triste, con invalideces importantes. Sí, tengo minusvalía, por cierto. Tampoco puedo correr el ómnibus. Ya no lo corro. Dejo pasar y que venga el otro. Pero, caramba, no tengo tanto apuro, no tengo que marcar tarjeta. Pa, cobro mucho menos, es muy cierto. Pero lo que cobro viene, tin, 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 todos los meses, sin esforzarme mayormente. Es decir, busquemos también los aspectos positivos de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Mis hijas están orientadas, mis hijos están orientados, están formando familia. Le ha ido más o menos bien, pero la van llevando. En cambio, tal vez hace 30, por no decirte, 40 años atrás, uno no sabía que le va a deparar a los jóvenes que uno va criando en la familia. En cambio, ahora yo digo, caramba, les va bastante bien. Las manes aprendieron a volar y están volando. Seguimos juntos, nos relacionamos. No sé si tengo muchos enemigos, no me importa. Que eso también hay que adquirir la sapiencia de decir, y bueno, hay gente que no opina como uno. Hay gente que puede ser como no. No creo que llegue al punto de, ni de que a uno lo amen mucho o lo odien mucho, pero cada uno lo siente de una manera diferente. Doctor, lo tecnológico, decía usted, es un elemento importante. Hoy, lo tecnológico juega un papel tan fuerte que, inclusive, tenemos muchísimos adultos mayores que han abierto su Facebook desde hace muchísimo tiempo. Y les ha servido como elemento de comunicación, de reencuentro con viejos amigos, parientes y o familiares, algunos de ellos que ni siquiera están de repente viviendo en nuestro país, con quienes de alguna manera pueden seguir esa historia de vida, ver la evolución y el crecimiento de sus hijos y los nietos de aquellas hermanas o hermanos que de repente durante muchos años, por lejanía, no han tenido la posibilidad de estar juntos. ¿Y a qué apunto? Pero también las tecnologías nos traen cosas que a veces pueden resultar, hasta si se quiere, peligrosas. Facebook tiene por costumbre cada tanto tirarnos una fotografía de un determinado evento o una determinada situación acontecida hace algún tiempo atrás. A veces no demasiado tiempo. Facebook te recuerda lo sucedido el año pasado y te aparece, hasta armado como en forma de video, un conjunto de imágenes. Muchas veces con personas que lamentablemente ya no están, que en ese año se perdieron. Porque, y ahí voy un poco a esos ciclos que el adulto mayor tiene, en el que tiene ese concepto de tribu, de que cuando alguien nace en la tribu, alguien también muere, ¿no? Hay un concepto... Claro, puede haber un concepto de ese tipo. Fuerte, ¿verdad? En ese sentido. Y muchas veces el recuerdo no es lo grato que debería. O sea, allí estoy un poco en la línea o en el paralelismo que establecía... De Daniel, claro. Hay tiempos de duelo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y hay unos que somos más emotivos que otros. Y figuras o circunstancias que nos hacen también sentirnos... También que se te piente un lagrimón no significa que estés muy triste. También puede haber lágrimas de alegría, pero me refiero a las lágrimas que realmente son en circunstancias tristes. Bueno, son sentimientos. Al rato puedo estar muy contento. Y al rato me puedo acordar de esa persona que físicamente ya no está conmigo, pero mirá lo que diría ahora la abuela, mirá la vieja lo que estaría diciendo ahora, si me ve. Y trasladarlo eso a nuestra actualidad. Yo las tecnologías de la comunicación, lo que le tengo mucho... No, temor, yo qué sé. No sé qué. Que nos trasladan costumbres, actitudes, formas, odios, racismos, xenofobias de otros ambientes y de otros lugares. Y muchas veces como que esa es la realidad, nos naturalizan situaciones que realmente uno no lo entendía como uruguayeses. Sí, filtro, ¿no? Hay que aplicar el filtro crítico que cada uno puede tener. El filtro crítico personal. Sí, creo que el cuento bien contado que remonta a otra época, que nos cuenta cómo se hacían cosas que ahora se hacen de otra manera, todavía le hace competencia a los medios. Sí, sigue siendo un aporte. Y si hay un abuelo cariñoso que le cuenta a los nietos, los despega de la pantalla y esos cuentos quedan para siempre. Una de las cosas más tontas que uno ha recibido fundamentalmente es el asunto de que el que es negro es negro, el que es blanco es blanco, de piel blanca. Todos somos afrodescendientes, porque el género humano, la humanidad, nació en el África y se distribuyó por el mundo entero. Y seguimos siendo todos afrodescendientes. Entonces después aparece que el cuadro de Francia tal cosa, como nos pasó en el siguiente año. Es verdad, sí, sí. Que decían que teníamos dos africanos en el cuadro, ¿verdad? Y uno era el capitán, nada menos. Bueno, entonces, claro, esas cosas después se naturalizan en función de películas, en función de noticias, y nos trasladan problemas y formas equivocadas de pensar las cosas hacia nuestras realidades. Me convenció, doctor. Voy a seguir contando todas mis anécdotas. Sí, no insista, no molestes mucho, por favor. No, no, yo le voy encontrando siempre... Mítico y yo resongo también. Mientras voy con la pausa, le voy a contar una que le estaba contando. Muy bien. Está volviendo. Resulta. Con mucho gusto. Corría el año.